La naturaleza de Dios vive en tu ser interior. El Espíritu Santo está unido a tu espíritu, y eso produce que puedas recibir todo lo que procede del reino de los cielos. Has nacido para hacer proezas y ser un agente de cambio. El Salmo 60, versículo 12 dice Proezas, grandes hazañas, victorias, cosas grandes y poderosas son algunas de las palabras que describen distintas traducciones a este versículo. Y también sinónimos de la palabra proeza. Nosotros haremos estas cosas porque Dios está con nosotros para esforzarnos, proveernos de sabiduría y abrirnos las puertas necesarias para lograrlo. El Señor aplasta a todo lo que se nos opone en el mundo espiritual y físico. Has nacido para transformar tu familia, para marcar la historia, para impactar y cambiar algo grande en tu generación, para ser de influencia y dejar legado a generaciones venideras. Este es un mensaje para valientes, para los que creen, para los que tienen fuego en el corazón, para aquellos que saben que solos no podrán, pero que con Dios todo es posible. No necesitas que otros crean en ti. Basta con que creas lo mismo que Dios cree de ti. Lo mismo que el Señor sabe que puede hacer a través de tu vida. Si cada día perseveras en creer esta promesa, entonces tus metas, tus deseos, tu llamado y tu destino será un sinónimo de proezas. Hagamos esta oración. Padre Dios, hoy decido perseverar en la fe para creer que contigo puedo hacer proezas, transformar mi familia, cambiar destinos, lograr grandes cosas, marcar la historia, bendecir a las naciones. Lo creo y declaro, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.